No hay Yo pasé en la calle y quedaba de atrás ¿Ven ahí? Yo hice esto la alante, la alzana ¿Ven? Hasta quedó blanco, se metieron a mano ¿Ven? Mira, mufaño, ve Pocásen con este muchacho ¿Ven? Ponte la mano ¿Ven? Fue en dos tablas pequeñas ¿Qué fue que te robaban aquí? No, mira Un vecino mío del lado Se le penetran las casas y al mismo tiempo también penetran a la mía al vecino se le pidió una cantidad de cosas como herramientas de trabajar a mí me llevaron yo tenía porque yo soy negociante de tenis yo compro tenis para revender más para adelante y tenía 15 pares de tenis de los 15 pares de tenis me llevan 9 pares de tenis y medio o sea, se llevan medio porque te dejan uno, no, me llevan 9 y medio 9 pares y medio y 8 mil pesos que yo tenía uno de los tenis también se lo llevaron me llevaron, de 3 bicicletas me llevaron 2 de los niños míos que son 3, me llevaron 2 hasta ahora yo que he notado, he notado eso ¿Pero cómo se ha dado cuenta de que te robaron para entrar a tu vivienda? Bueno, el primero que llega él es vecino y me llama vecino, me robaron se metían a las casas bueno, yo como vecino y estamos muy cerca yo arranqué para acá con mi casa cuando digo yo vecino, ¿qué pasó? me robaron cuando vengo a mi casa digo yo, pues déjame ver mi casa ve que hay yo la casa cerrapo yendo el petillo puesto cuando digo yo vecino, se metían aquí también porque el petillo está puesto cuando vengo por aquí por la puerta de atrás ya ellos por ahí penetraron se llevaron lo que iban a llevar y si en su cosa se fueron ¿Usted cree que fueron muchachos? sí, sí para los indicios que hay de muestras donde penetraron es muchachos son menores de edad son muchachos finos de poca edad y de poco cuerpo ¿dónde pasó esto? eso pasó aquí en Marino Tío barrio La Compuesta mi nombre todo el mundo me conoce como Checho sobre todo José Vascona todo el mundo me conoce me robaron primera vez ¿qué calle está? esta es la calle primera de Marino Tío ¿y la policía? no, la policía siempre hace su trabajo la falla está en la fiscalía porque cada ladrón que halle que ha penetrado a una vivienda no lo podían solitar una vez le podían tener que echar un año dos años pero ellos están robando conformemente porque más dura la policía en la búsqueda la policía gasta más combustible atrás del ladrón que los que el ladrón duren de paración y justicia nosotros la ciudadanía le echamos la responsabilidad de la delincuencia que hay en todo el mundo por el presidente de la provincia de Valverde es a las autoridades del palacio y justicia no sabemos qué es lo que hay si es que los abogados con los jueces estudiaron para defender al ladrón y soltarlo de una vez o estudiaron para defender a la ciudadanía y someter a la acción de la justicia a aquellos que cometen errores de robo ellos me vengan por la puerta y atrás de la casa por la puerta y atrás de la cocina a los fiscales y a los abogados que a los abogados por 20 pesos no soy un ladrón porque un ladrón me roba a mí y quizás me pueda que te pierda la vida pero a no hallar qué es robarme a mí mañana voy a robar a la casa quizás de un familiar del abogado que lo soltó y lo puede matar a los jueces por lo mismo que cuando vaya un ladrón allá que lo lleve la policía que lo castiguen que lo castiguen con un año dos años tres años pero que lo castiguen con algo que no lo soltienen ni una vez porque es que la policía ya está cansada de agarrar ladrones y ellos se están y no hay nadie para la casa de esos oye a ver los tenis son tenis buenos en el negocio yo hago negocio para vender son tenis que tienen su papel de agente su práctico que no son de uso eran 15 padres y se llevan nueve y medio se voltean todo me apeteé a la mujer los panty las mujeres tres bicicletas en mi no 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 no